Hola chicas, hoy quiero mostrarles a ustedes esta habitación. Esta habitación era antes la de huéspedes, así que he decidido adaptarla para el estudio de mis hijas. Aquí es donde ellas vienen y hacen sus tareas. Este es el escritorio de Sassy, que está más grandecita. Bueno, ahí está la maleta de la escuela, su silla, una cajonera que es donde guarda sus cositas de manualidades y su escritorio, que a pesar de que trato de mantenerlo limpio, siempre hay cositas porque a ella le encanta hacer sus DIY, sus cositas. Aquí hay un dibujito que ella misma pintó y quiere, esta pared va a ser su pared de decoración, donde ella va a colocar sus trabajitos, lo que ella hace, lo que le gusta. Y bueno, pues ahí hay pinturas, pinceles, tiene esas cartucheras llenas de colores y aquí también tiene otras cositas. Ella siempre guarda cositas, entonces pues ahí tiene su cinta. En esa cajita verdecita tiene sí, cositas con glitter, pegante con glitter y aquí pues tiene cositas muy diminutas. Y esto es una colección de cositas que ella misma hizo con rollos de papel de cocina y de baño. Ella juega como a una obra de teatro con esos muñequitos y bueno, pues aquí tiene unos cuadernitos. Así me quedó la pared. En ese puntito que ustedes alcanzan a ver aquí, no cayó pintura porque había aceite ahí, había una cinta. Y bueno, ahí hay otra cosa que ella dibujó y pues me parecía que quedaba bien porque es un arcoíris, entonces pues ahí hay mariposas. Hay unas flores que ella quería que lo colocara. Aquí hay cositas que ella ha hecho. Esos son como unos ecosistemas que ella quiso hacer porque estaba dando esas clases en el colegio y le gusta practicar. Unas flores para que se vea esto más bonito. Aquí hay un mueblecito que tiene cajoneritas. Acá, esas cajoneritas yo las utilizo para guardar pues cositas muy pequeñas para que ya no las vayan a botar. Hay unas cajitas con cosas de manualidades. Hay palitos de madera y cosas así. Stickers y cosas para que ya lo encuentren más rápido. Aquí está la papelera del escritorio de Sassy. Y bueno, cositas de manualidades la verdad. Yo más adelante les voy a colocar más cosas pero yo quería que vieran esto. Más tarde les voy a mostrar fotos de cómo quedó al final. Pero quiero aprovechar a grabar porque todavía hay luz y luego pues va a estar muy oscuro para eso. Este es el escritorio de Dana. Dana tiene un escritorio más pequeño en forma de L porque ya pues está más chiquita y quiero que esté como más ajustadita. Miren cómo hoy traté de pintar los switches de la electricidad de colores del mismo color del arco iris para que se viera diferente. Aquí Dana tiene esta sillita y bueno, ahí está la maletita del colegio. Acá tiene una abejita que hicieron en el colegio y sus cosas con lápiz. Como les digo más tarde le voy a colocar más cosas. A mí me gusta el escritorio de ella porque tiene esta parte aquí adentro. Es como un mueble de estos aquí. Y pues ahí guarda cositas que no quiere que Sassy le coja porque ella también quiere tener su privacidad. Ella también la pregunta. No tiene la cajonera que tiene Sassy pero tiene esa parte. Ella ahí hace sus tareas, colorea y hace esas cosas. Hay una ventana grande que da al frente. Ellas ahorita están jugando ahí. Ahí están jugando mientras yo hago esto. Y bueno, ya de este lado hay una silla y esto es un escritorio. En este escritorio esto se abre y queda una mesa bien grandota pero cuando no la esté necesitando la voy a dejar así porque lo que quiero es que se vea espaciosa y que se vea como llamativo para que ellas estudien. Después del escritorio está una puerta y está esto. Bueno, este dresser tengo que arreglarle cajonera a esta y la tengo fuera para pegarla. Esto estaba aquí de antes de... Es como una zapatera pero yo la desocupé para guardar aquí cosas de la casa, manteles y eso. Y como está detrás de la puerta pues ellas no van a necesitar este espacio. Aquí hay una impresora, la impresora vieja. La tengo ahí porque no sé si mandarla, arreglar o regalarla. Y bueno, aquí hay unos libros y esto es donde guardo algunas pinturitas pero está aquí para que ya no lo cojan porque es de cerámica. Y aquí está este tablero que yo hice. Tengo un video de cómo hice este tablero con un pedazo de icopor o tergopor reciclado. Y aquí coloco las tareas de Sassy. Ella tiene sus tareas diarias y también tiene un proyecto que hace cada 15 días. Cada dos semanas tiene que entregar un proyecto y ahí está la lista de los proyectos y la fecha que hay que entregarlo. Entonces lo tenemos ahí para cuando hay tiempito se va adelantando eso. Aquí vamos pues el escritorio de Sassy. Esta lamparita se la puse aquí pues cuando empiece a oscurecer es mejor que ella tenga buena luz para hacer sus tareas. A Dana todavía no se le pone lámpara porque ya está chiquita y las tareas de ella son súper sencillas y las hace temprano. Mientras Dana está durmiendo, mientras Dana está haciendo sus siestas, Sassy hace sus tareas pero a veces se extiende y llega como a esta hora que es como la hora de la puesta de sol y se puede un poco oscuro. Entonces le tenemos esta lucecita aquí para que la ayude. Si no me se olvidó donde hago esta lámpara hermosa, les voy a dejar también el enlace en la caja de descripción. Y también pues obviamente van a tener el enlace a cómo hice esta pared. Les recuerdo que en la caja de descripción voy a dejarle todos mis enlaces a mis redes sociales para que ustedes pues me sigan y vean que otras cositas coloco por allá. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en Belleza. Bye Katy. Chao.